Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Curioso Oh My God Hola amigos, en el episodio de hoy os vengo a contar cómo va a ser la lucha del futuro y tiene muy buena pinta, vamos a verlo El nombre que se le da es UWM que significa Unified Weapons Master Usa técnicas y armas de diferentes artes marciales Tiene una armadura inteligente de fibra de carbono que protege al luchador Un software en este traje Mide la fuerza y la precisión de cada golpe. También va quitando la salud de los jugadores. El fin de la lucha no es tumbar al contrincante, sino golpear en el sitio adecuado. La precisión. Una cámara en el casco permite al público vivir la experiencia de cada luchador. Mide la fuerza y la precisión. Estos son los gladiadores del siglo XXI. Bueno, ¿qué os ha parecido este combate nuevo que está en ciernes? ¿Qué está saliendo ahora? Yo debo admitir que mola. Pero más que verlo, me molaría practicarlo. O sea, que me den un traje de estos con el casco y ponerme a repartir. Tiene que estar divertido. Bueno, espero que os haya parecido interesante y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Música Muchas gracias por ver el vídeo. Y que no se te olvide, compartir, suscribirle, darle un like y todas estas cosas porque así me echas a mí la manita, hombre. Venga, nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Música 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 Música